¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla Yo estoy muy feliz por verlos aquí otra vez Pero si tú que me estás viendo no me conoces Si eres nuevo o nueva en este canal Super bienvenidos Yo me llamo Ricardo Y nos vemos por aquí todos los miércoles y viernes De noviembre y diciembre en este especial de navidad Y pues el video de hoy me encanta Pero debo confesarles que no tenía planeado hacerlo Les platico que cuando hice la lista De los videos que iba a hacer para este especial de navidad Nunca me cruzó por la mente hacer estas botitas Pero hace algunos días alguien de ustedes me dio la idea Cuando me lo escribió en mi página de Facebook Y decidí hacer estas botas por dos simples razones Una es porque son extremadamente fáciles de hacer Y dos es porque solo necesitas dos materiales Pero si quieres saber con qué Y cómo las hice No te muevas y manos a la obra Y los materiales que vamos a necesitar Para hacer estas padrísimas y muy a la moda botas son Foaming Hilo y aguja Molde Y la herramienta de siempre Y lo primero que tengo aquí Es este molde de bota en dos piezas Que vamos a necesitar Y que como siempre Se los dejo en mi Facebook ¡Gracias! 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 Nos queda así Ahora ¡Gracias! 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 Estoy súper seguro de que sí Como les dije son súper fáciles de hacer Y se necesita casi nada Por cierto, la otra vez alguien me preguntaba Que si el foamy con diamantina era caro Y la verdad es que no Y ya a estos momentos las encuentras prácticamente en todos lados Yo las compro en estas tiendas donde venden telas Y cosas para manualidades Pero ya, siguiendo con las botas Las pueden utilizar de mil formas Para ponerla en el arbolito Para ponerla en la chimenea Para meterle dulces, para envolver un regalo No sé, ustedes ya la encontraron como siempre El uso adecuado Y eso es todo por el video de hoy Espero que estas botitas les hayan encantado tanto como a mí Y recuerden que si hacen esta O cualquier otra de las cosas que ven en este canal No se les olvide mandarme una foto a mis redes sociales Aquí abajo les dejo los links Y lo más importante Recuerden darle like, suscribirse y compartir Nos vemos Besos Bye Como pueden ver Se trata de un reno navideño Que pueden utilizar para decorar su casa Y se verá increíble Está hecho de cartón Y se ve muy original Lo padre es que va a poner En esta ocasión Vamos a hacer un portabelas Super fácil Super rápido Y super lindo Con tan solo unas cucharitas de plástico Y una lata Y una lata